Esta es la colectiva Pasión en Blanco y Negro en la Galería Petrus. Yo he hecho esta colección en particular, al igual que todas mis obras. Pues yo soy muy apasionada de lo que hago y creo que eso queda presentado en mis carteras. Al mezclar materiales son cosas distintas que se atraen. Me parece que la pasión tiene mucho de eso, al igual que el contraste entre el blanco y negro. Son cosas opuestas, pero cuando se mezclan forman algo bien bonito. Yo espero que a todos les agrade y que vean el detalle y la pasión con la que se hace cada cartera. Todos tienen muchísimos detalles, tanto por dentro como por fuera. Yo busco los materiales minuciosamente, se mezclan, se trabajan a mano, por dentro tienen mucho trabajo a mano. Y cada obra es única en su clase, no se repite, se hace una de cada una. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!